El líder del partido colombiano FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como, Timochenko, votó en las elecciones presidenciales del país, en el que fue el primer sufragio de su vida con la esperanza de que los comicios supongan un día de reconciliación. —Estamos aquí viviendo un momento muy especial, la invitación es a todo el mundo a que ejerza este derecho y hagamos de este día un día de reconciliación entre todos los colombianos —dijo a periodistas el líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que en estas, sus primeras elecciones sin armas, no han presentado candidato. —Londoño, de 59 años, confesó que ha sentido nervios y emoción en su primera votación presidencial, por lo que temía equivocarse y tachar en el cartón electoral por la opción en blanco. Preguntado acerca de si le causa miedo que haya un nuevo presidente que pueda alterar el acuerdo de paz, aseguró que «todo cambio trae temor», pero agregó que «debe haber expectativas» creo que Colombia quiere transitar por el camino de la paz y reconciliación para construir la paz «creo que las grandes mayorías estamos por eso y estoy seguro de que lo vamos a expresar», concluyó Londoño. Más de 36,2 millones de colombianos están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, que será presidente del país entre 2018 y 2022. El candidato uribista Iván Duque parte como favorito en todas las encuestas por delante del izquierdista Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, y del aspirante de centroizquierda Sergio Fajardo. También son candidatos Germán Vargas Lleras, del Movimiento de Centro-Derecha a Mejor Vargas Lleras, Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y el pastor evangélico Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos Colombia. Si ninguno de los candidatos obtiene hoy la mitad más uno de los votos, como indican las encuestas, la presidencia se definirá en segunda vuelta el 17 de junio entre los dos más votados. Santos destaca que por primera vez FARC participa en comicio sin sabotear el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, destacó que esta es la primera vez que la antigua guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, participa en unas elecciones presidenciales con votos y no con ataques. Vi la foto de Timochenko, Rodrigo Londoño, votando. Eso es muy diciente. Las primeras elecciones con las FARC participando y no saboteando, dijo el jefe de Estado en una declaración a la prensa, Londoño, líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, votó hoy en el barrio Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Al referirse a la participación de Londoño, que por primera vez en su vida, votó para elegir presidente tras la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, Santos dijo además que según los primeros informes de las autoridades, no se han registrado hechos que afecten la jornada electoral. No hay ninguna norma.